Tengo miedo, no sé qué me pasa, para todo tengo miedo, si miedo de acariciarte, si para tocar tu pelo también pregunto primero si puedo, no sé qué me pasa, te quisiera abrazar y besar, pero tengo miedo, te miro como la rosa más bonita, más hermosa. Sí, pero con muchas espinas, espinas que la protegen, sé que de esa rosa yo puedo acariciar todos sus pétalos sin dañarme, pero tengo miedo, yo sé que tu mirada me habla en silencio y solo espera de mí ese amor, quieres que te toque todo tu cuerpo, pero tengo miedo. Yo ya no soy como el día antes, hoy he cambiado, mi cuerpo arde de pasión, tengo mucho fuego para darte y sin quemarme, pero tengo ese temor. Por eso te pregunto antes de tocarte que si puedo, hoy te quisiera amar, pero de otro modo, solo en silencio dejar que nuestros ojos, nuestras manos, toda nuestra piel se funda y se acaricien sola, y no dejar que nuestras mentes se involucren, y así puedo ayudarte, un beso cerrando los ojos para viajar juntos al universo. Sí, con un solo beso, yo quiero darle esa rosa a todos mis besos, sin que yo me espine y tocar de sus sedosos pétalos todas sus orillas, hasta llegar al centro, donde está la puerta del universo. Sí, con un solo beso, pero no sé qué me pasa, tengo miedo, prefiero amarte solo con mirarte, sí, con mirada de amor, no de lujuria, sin mirar tus cabellos, tus bonitos ojos, tus oídos, sí, desde tu cabeza a los pies, toda tu figura, así puedo amarte, sin malicia, y porque no quiero ensuciarte un manto blanco transparente que me deja ver toda tu figura, sí, así yo puedo amarte, sí, solo así. Tien, trafé.